Vamos a continuar con nuestra programación aquí en Perú Andino y ahora vamos a comentar acerca de Nailin Díaz de que hemos grabado un primer video musical de ella y esto ha sido producido gracias a la producción de Estudio Mágico ¿Qué tenemos que hablar? Sí, Felipicha, y para que no te mueras de la curiosidad Me pica la curiosidad Claro, vamos a ver su video y está hermoso, de verdad, adelante Vamos a ver el video Música ¿A quién podré contarle que en mi pecho hay un dolor? Nadie podrá creerme que estoy sufriendo de amor Me hallaré el refugio a donde ahora yo iré ¿Y quién podrá creerme que estoy sufriendo de amor? Son un trago amargo, calmará mi dolor Solo un beso de cerveza, saciará esta ansiedad Tomando las cantinas, trataré de olvidar Las penas y las tristezas que me toquen vivir Vasito de cerveza, solo tú aliviarás Las penas de este corazón adolorido Yo que tanto burlaba las cosas del buen amor Yo que tanto jugaba a donde fui yo a parar Hoy vivo lamentando remedio no puedo hallar Donde hallaré el abrigo que ayer yo no supe dar Música Salud, 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 salud amigos Por él, por él, por él tomaré Y así, y así podré olvidar De las tristezas de mi corazón Salud, salud, salud amigos Por él, por él, por él tomaré Y así, y así podré olvidar De las tristezas de mi corazón Y así, y así podré olvidar Música Qué bonito video de Nailin Díaz ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta, Felipicho? Me ha gustado, me ha gustado, de verdad Este trabajo me ha gustado Ojo de que este video Únicamente ha sido grabado en un solo lugar Pero vamos a tener Los 12 temas de Nailin Díaz Vamos a grabarlo Realmente se va a encargar Producción, estudio mágico Se va a encargar de los 12 temas Del video completo de Nailin Díaz ¿Te has dado cuenta que la producción De su vestimenta de Nailin Díaz Es totalmente original? No le he tocado Pero creo que sí es original No, no necesitas tocar Solo mirar, nada más Y bueno, en el video que hemos visto Se ha cuidado lo que es el ritmo El color, ángulos, continuidad Y esto ha sido grabado en un solo lugar ¿Y dónde ha sido? En el labrador Y ha estado totalmente bonito De maravilla, de maravilla Ojo de que esta producción En esta ocasión Lo vamos a grabar Con todo el equipo completo De estudio mágico Porque ya vamos a tener Las cámaras rodantes En la cual vamos a poder Cubrir diferentes ángulos De los artistas Sobre todo de Nailin Díaz Porque va a estar con todo Su marco musical Y también para que este video Quede recontra en HD Y también vamos a grabar En diferentes lugares Ya no en un solo lugar Nos dice de que vamos a hacer La grabación en diferentes Diferentes ciudades Diferentes ciudades Vamos a tener Paisajes de distintos lugares En este hermoso video Y todas sus producciones Van a ser en el sur Solamente en el sur Desde luego que sí En todo el sur Va a ser grabado Este hermoso video De Nailin Díaz Así es que Hay que verlo Más adelante todavía Posteriormente vamos a ver Sí, ahora sí Nos vamos a un corte comercial Y ya volvemos ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!